hermosa vista desde este miravalle donde mucha gente viene hacia lo lejos podemos ver el pueblo de motocintla y todos los barrios que componen motocintla y pues todo lo verde que rodea por ahí hoy es un día muy claro pues con calorcito y se presta el día para estar aquí distrayéndonos un momento saludos cordiales para todos a las personas que han visto videos de esto y que van a ver este video que va a ser compartido en Progreso Chiapas en Youtube y en Facebook hay un cordial saludo pues si usted ha venido por acá usted ya sabe que es lo que se siente al estar aquí en este mirador enfocándoles este esta cámara para mostrarle lo que se vive y lo que y lo que se ve como les digo es un medio turístico en el cual hay días en el cual viene mucha gente por aquí viene a convivir, viene a despejarse, a distraerse como digo miren por este rumbo podemos ver también un barrio, no sé qué barrio sea pero ahí lo podemos ver claramente y pues por aquel lado Motocintla y sus alrededores aquí pues vengase a disfrutar un refresquito o no sé si le gusta la cervecita pues ahí también porque no verdad este a usted también cada quien con sus gustos va cada quien con sus con sus emociones la cosa es estar contentos es estar este motivado con todo lo que la naturaleza o también con todo lo que la vida nos trae de bonito y y y y miren como se ve hacia lo lejos vemos allá mucha mucha arboleda mucha calma por aquí mucha tranquilidad ya venimos una vez pero estaba completamente nublado no se veía nada pero el día de hoy está despejado y pues se presta para mostrarle lo que lo que se puede contemplar y 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 Gracias. Ahí están los lugares para Tomarse un refresquito Para disfrutar lo que se trae ¿Verdad? A este lugar Tostaditas, lo que sea Ok, pues aquí les dejo este video De este hermoso mirador Que le llaman Miravalle Y pues Ahí le estaremos llevando Diferentes contenidos Saludos Corre mucho aire fresco en este momento ¿Verdad?